¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de La Granja Albaricoque. Hoy vamos a tener un día bastante movido con nuestra querida Hildegarda, quien va a pedir ayuda a sus vecinos para mejorar ciertos aspectos de la granja. Ciertos porque, bueno, le falta mucho. Y vamos a ver cómo se lo toma el abuelo, quién sabe. Estamos con Hildegarda, por supuesto, en la granja y estamos saludando a nuestros vecinos porque, pues, todos estos chicos han venido a ayudarnos hoy en la granja. Y el abuelo, pues, no está. Como vemos aquí, el abuelo se ha decidido buscar un trabajo fuera de Oasis Spring, para que nadie lo vea trabajando en algo que no es su granja, claramente. Porque, bueno, necesitamos dinero para pagar la hipoteca y todo lo que debemos. Y, bueno, dado este caso, pues, Hildegarda, ya que ella conoce a estos tres chicos, este es Oscar, Juan y este es Colt. Estos son de Pasión de Gavilanes y este de la serie The Ranch de Netflix. Y, bueno, nos falta Franco, pero se quedó en casa cuidando a Livia. Y Hildegarda les pidió, por favor, que vinieran a ayudarla con la granja. A, bueno, porque tenemos que hacer varias cosas. Entre ellas, hay que recoger, por fin, los escombros de estos edificios que se cayeron con el terremoto. Hay que arreglar varias cosas, ver si quitamos este cadáver de la planta vaca, en fin. Y, bueno, ella, como ella ha ido conociendo a estos chicos por el pueblo, las pocas veces que ha salido, ha logrado que ellos vengan a ayudarla gratis, básicamente. Como, bueno, también conocen al abuelo, le tienen cierto respeto y le tienen cierto miedo. Porque es muy cascarrabia. Y, claro, a ella la acaban de conocer, pero les da pena a esta chica embarazada que está pasando por estos problemas con esta granja. Porque para nadie es un secreto que la granja albaricoque no es lo que era antes, sino que se está cayendo a pedacitos. ¿Verdad, Hildegarda? Entonces tú dile a estos chicos que, por fa, que algunos se encarguen de los escombros del edificio. Todo eso antes de que llegue el abuelo. Que cuando llegue, por lo menos esté hecha una parte. Y otro que se encargue de arreglar el tendedero de aquí arriba. El tendedero de aquí arriba que está, vamos, muerto. Entonces yo creo que, uy, de verdad. Ese es un trabajo para Colt, que encaja más con su personaje. Si alguien ha visto la serie de The Ranch, no soy yo, es que se mueve así por el terreno. Bueno, que si alguien ha visto la serie de The Ranch, me entenderá por qué pongo a Colt a hacer esto. Porque, bueno, él tenía varios problemas con su padre cuando él vuelve a trabajar en la granja. Y, bueno, esa historia me la he tomado un poco prestada aquí. Y porque dije que, bueno, que Colt también acababa de volver a Oasis Spring. Y para él también está siendo difícil este regreso, ¿sabes? Luego, vamos a poner a Juana que, a ver, él se venga aquí. Vamos a decir que está recogiendo los escombros de ese sitio. Y que este chico, Oscar, se venga contigo aquí. Y a ver si quitamos este cadáver de la planta vaca, ¿sabes? Que nos da mucho miedo. Nos da mucha pena que haya muerto la planta vaca, en verdad. Pero, uff. Dile, a ver, dile, por fa. Eh, Oscar, podemos quitar este cadáver que me da mucha pena la plantita. Pero es que, uff, este sí, mujer. Lo que tú digas es, a ver, ¿qué murió? ¿Qué le pasó? No sabemos. Creemos que murió de hambre. Porque siempre tenía mucha hambre. Aunque el abuelo le daba comida todo el tiempo. A ver, la trataba mejor que a mí. Así que, no sabemos qué le pasó. Y aproveché y pregúntale por Livia. Que cómo está. Este, ah, está muy bien. Con tareas del cole. Es que es muy brillante. Ella siempre está ocupada con algo. Bueno, el cadáver de la planta vaca lo vamos a quitar directamente así. ¿Lo podemos vender o algo? Mira, sí. O dile que listo. Que te han dado 24 simoleones por el cadáver de la planta vaca. Y tú dile. ¡Qué maravilla, Oscar! Muchas gracias, de verdad. Y dile que, por favor, vaya a recoger estos escombros de este lado. Muy importante. Porque, uff. Mientras el hermano recoge los otros. Que se venga él aquí a quitar estos. Y tú vas a aprovechar que tienes a todo el mundo trabado. Bueno, vamos a ver cómo está este. ¡Wow, ya está! Bueno, tú, hijo. Muy bien. Limpia esto. Muy bien, le guarda triunfante. Tú aprovecha que estos están con sus cosas. Y vamos a pintar algo un rato. Que tenemos tanto tiempo que no pintamos nada. Este fue el que nos regaló... ¿Cómo se llama ella? Andrea. Que, bueno, Andrea y Emilia, pues ya volvieron a casa, obviamente. A su casa. Este lo vamos a vender. Porque necesitamos el dinero. Ya volvieron a su casa. Y, bueno, están preparando todo para la llegada del bebé. Porque se acerca el día. Se acerca el día, y le guarda. Mira, vamos a pintar. ¿Qué podemos pintar? Porque ella, en verdad... A ver... Sí, mira. Creía que tenía un nivel más bajo de pintura. Pero, bueno. Tú ponte a pintar que tienes meses desde que llegaste aquí que no pintas nada. O sea, esto es... Qué alegría, por Dios. Y, mientras tanto, bueno, vamos a ir quitando estos edificios de aquí. Para que... A ver, que estos chicos están quitando estos escombros, por fin. Y vamos a vender los restos, porque siempre se le puede encontrar alguna utilidad, ¿verdad? A estas cosas. Y, Juan, que se encargue, por favor, de ir a poner una trampa para estos ratones. Porque, en serio, que nos estamos muriendo del asco, Juan. Nos da mucho asco, hijo. Ay, no puedes pasar. Que así, imagínate. Cada vez que vengan unos huéspedes, les da algo. Cuando ven esto, claramente. A ver si funciona. Y, mira, ocúpate un rato de la cocina. Ven a limpiar todo lo que puedas por aquí. Tú, bueno, ya que estás, ya que limpiaste aquí... A ver... Ah, no, que con este me cobra. Ya que limpiaste por aquí... ¿Por qué no revisas un poco el jardín? A ver cómo está. ¿En qué estado está? Que, claro, la idea es... Uf, que podamos tener esto un poco mejor, ¿verdad, Ildegarda? ¿Ildegarda? Me pierde. Ay, que se me muere este hombre. No, no. No, Oscar, no. No te me mueras. ¿Qué ropas tienen, por favor? La idea es que luego ellos vengan también y arreglen estas paredes de este lugar. Yo creo que Juan puede venir a hacerlo. Sí, Juan, vete aquí. Mira, habla con Ildegarda. Dile, pues, que ya está todo recogido. Y tú, muy contenta. Dile, ay, muchas gracias, Juan. De verdad, y este... No hay de qué. Si, en verdad, mira, nosotros siempre queríamos venir a ayudar a tu abuelo. Pero ya sabes que él es como él. Está así. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Y Dile, ¿y cómo dejo que esto se pusiera? Si es que mira todo lo que hay en la casa, en las paredes. Es un desastre. De verdad. Es que yo no había visto tanta dejadez en la vida. Es que si nos hubiera dejado venir antes... Y está, mira, yo qué te puedo decir. No te puedo decir nada. Eh, ¿podrías mirar las paredes de aquí a ver si puedes arreglar algo? Ya que, bueno, aquí es la casa de huéspedes y como intentamos alquilarla. Y también aquí en el baño, ¿sabes? Que hay de todo. Y este hombre, claro, claramente. Bueno, vamos a dejar a Juan. Juanito ahí. Tú ya regaste todo el jardín. Tú te vamos a poner a recoger esto y a venderlo también. Y Ildegarda, tú ponte aquí a terminar esto. Y nosotros, mientras, vamos a ir a ayudar a Juan a arreglar la casa de huéspedes. Y que se venga Cole también a ayudarlo, ¿vale? Porque, uff, esto es trabajo solo. O sea, hay partes que están bien, otras que no. En fin, un desastre. Ay, madre mía, que llegó el abuelo. Bueno, el abuelo está viendo que hay algo muy raro. Que hay como mucha gente aquí y vente a hablar con esta mujer. O sea, dile de una vez que qué es lo que pasa. ¿Qué hacen esos muchachos aquí? Que tú los conoces, claramente. Pero, Ildegarda, ¿qué hacen aquí los Juan, Óscar y el Cole de este? Está bueno, abuelo, que han venido a ayudarnos. Mira, han quitado los escombros de los edificios que se te cayeron. Nos ayudaron a limpiar la cocina. Y están ayudando ahora a arreglar la casa de huéspedes. Y este, pero, ¿tú estás loca, niña? ¿Con qué dinero le vamos a pagar eso? Mira, y sueltan. Y de espaldas, ¿sabes? Porque así pelean ellas. Dile, ¿con qué dinero vamos a pagar esto, Ildegarda? ¿Tú estás loca? Que de verdad, esta mujer. Dile, a ver, abuelo, que lo están haciendo gratis. Que le pedí ayuda simplemente. Este, gratis. ¿Tú crees que hay algo gratis en la vida, niña? O sea, está ahí, abuelo. No me estreses, mira, que me duele todo. El bebé, el embarazo, me duele la vida. Este, pero tú estás loca. Tú estás fatal. A ver, ¿cómo nos van a cobrar después? Van a salir diciendo por ahí que nosotros estamos mendigando. Es que, en serio, es que yo... Es que, niña, ahí está. Eh, abuelo. Por favor. O sea, ya, dile. Eh, si vamos a pagar una deuda a final de año de 300 mil simoleones. Tenemos que ir recuperando la granja. Y toda ayuda es bienvenida. Así que, por favor. Por favor. No digas más. Y agradece que hayan querido venir. Este es que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué problema me estás metiendo? Y, ¿dónde está mi planta vaca? ¿Esta qué planta vaca? ¿Mi planta vaca dónde está? Y esta, eh... Pues, se murió, ¿no? ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas que está muerta? Este, claro que me acuerdo. Pero, ¿dónde está el resto de la planta vaca? Y esta, ¿dónde va a estar? Lo vendimos. Nos dieron 24 simoleones por eso. Este, ¿qué? Mira, grítale, grítale. ¿Qué le pasó a mi planta vaca? ¿Qué le has vendido, niña? La princesa, claro, claro. Ella cree que todo en este lugar es suyo. Claro, va a vender a mi planta vaca. Esta, abuelo, ¿qué ibas a hacer con eso? Que era un cadáver. Era deprimente. ¿Quién iba a querer quedarse aquí con eso? En serio, este es que no me lo creo. Pero bueno, afortunadamente el abuelo estuvo pescando. Y tenemos otra semilla de planta vaca. ¿Qué emoción? Y la vamos a plantar de una vez, ¿verdad, Gerardo? Vamos a plantar. Bueno, está llamando a Angélica Pastel, que es la sacerdotisa de los devotos de la llama, para ver cómo va todo. Con la renovación y tal. Y bueno, Gerardo, tú pelea. Pero luego, él no le va a decir a los chicos que se vayan, porque él sabe al final que es un beneficio para él. Solo que le hubiese gustado que el Gerardo se lo dijera. Bueno, deja ya de pelear con la niña y ven aquí. Y nosotros nos vamos a ir a la casa esta de huéspedes y la vamos a arreglar en lo que podamos. Que va a ser el trabajo de Juan y de Cole, claramente. Bueno, podemos decir que la casa de invitados ya está renovada, en el sentido de que le hemos quitado todas las manchas, marcas de agua, grietas y tal. Y bueno, no hay ningún cambio interno, digamos, de pintura, ni muebles ni nada, porque aún no podemos. Pero bueno, ya no tiene esas manchas aquí, ni en el baño. No sé si me habrá faltado alguna. Bueno, digo, a Juan y a Cole, creo que no. Así que vamos muy bien. Vamos triunfando. Y a ver, el Gerardo está furiosa aquí con el abuelo. Este va a plantar su nueva planta vaca y le va a decir, mi planta vaca nueva, no la tocas. Esta sí, ya lo sé, que tus plantas no las puedo tocar. Ya lo sé, lo tengo claro. Es que claro, se nos murió la otra y qué pena nos dio, de verdad. Bueno, el de Garda, yo creo que podrías hacer algo para que los muchachos, para agradecerle a estos muchachos, ¿no? No sé, digo yo. Algo de comer, yo que sé, es que como no sabemos cocinar mucho, pues, uff, complicado. Ay, mira, aquí está Angélica Pastel, que vino a ver todo. Mira, habla con ella. Sí, invítala. Dile, Angélica, ¿qué tal? Dile que tú no sabes qué hacer con esta nieta tuya. ¿Esta qué pasa, Gerardo? Gerardo, que curiosamente, ella y Gerardo se llevan bien. Tú cuéntales que no sé qué hacer con ella. Hace lo que quiere. Han metido aquí en la casa a estos muchachos que han venido a trabajar gratis. Y está, ay, pero a mí me parece muy buena idea. Ella me consultó y para eso está la comunidad, Gerardo, para ayudar. Y este, pero es que tú no ves que yo no necesito ayuda. Yo pude haber buscado otra forma. Y está, Gerardo, a ver, se te está cayendo la granja. O sea, todos lo vemos. O sea, acepta que te ayudemos. No seas injusto. De verdad. Y este, bueno, está bien. ¿A ti qué te pasa? Ella es que hay, he tenido problemas con la granja, con la iglesia. Que hay también unas cuantas cosas que reparar. Y me da mucha pena. Pero no te preocupes que eso lo estamos arreglando también entre la comunidad, ¿sabes? Y este, bueno, mira, si necesitas ayuda, yo estoy disponible. Sin problema, me paso y te ayudo. Y está, ay, muchas gracias. Es que, bueno, esta señora es súper buena y la gente la quiere mucho en el pueblo. Bueno, el abuelo que por fin vente a hablar con los muchachos, dale las gracias. Mira el trabajo que hicieron. Dile, te faltó por aquí. Esto, esto, bueno, podrá aguantar un tiempo, pero no mucho. Critica, porque para eso estás hecho tú. Dile, oye, Juan, gracias por venir, de verdad. Tú dile, mira, que no sabías que mi nieta te iba a llamar, ¿sabes? Es que esta niña, esto es, mira, nosotros encantados, Gerardo. A ver, que somos tus amigos, somos amigos de Sam. Siempre hemos querido ayudarte desde que él se fue. O sea, no vinimos antes porque tú no querías. Este, ya, ya lo sé, pero es que esta es mi granja y yo soy quien la quiero llevar. Este, sí, pero que por nosotros te ayudamos siempre. Estos vecinos, qué buenos son, de verdad. Ay, por favor, nos quedó bien. Oh, my God, mira, ven. Vamos a ponerla aquí y vamos a llamar a la gente. Bueno, tú llama a estos a comer, a ver qué se sienten aquí. Uf, se veía bien por fuera, pero creo que por dentro no tiene buen sabor. Ay, el de Garda aparentaba muy bien. Qué pena. Bueno, es mi primera tarta, chicos. De verdad, espero que no esté tan mala como a mí me sabe fatal. Bueno, ilegal. Uf, niña, princesa, ¿a ti quién te ha dicho que te metas a cocinar? Por favor, qué asco de comida. Este le va a decir, no está tan mala. La, bueno, le falta, es que está pegajosa y uf. Pero no está tan mala, ilegal, de verdad. Y esta, no, ya lo sé, está fatal, chicos, perdón. Yo intenté, hice mi mejor intento, de verdad. Ay, la pobre. Juan dice, esta es la peor tarta que me he comido en mi vida. ¿Y a Cole le gusta? No, a nadie le gusta, por favor. Y esta está deprimidísima. Ay, piensa, es la peor tarta de miel que he comido. He comido en mi vida. Pero Dylan Legarda no te rindas, ¿sabes? Bueno, yo me voy ya, cariño, que se me hace tarde. Nos vemos pronto. Gracias, chicos, por ayudar al prójimo. Bueno, estos ya se van a ir yendo porque es tardísimo. Y sobre todo que, bueno, Livia y Franco están solos. Y eso a Juan no le gusta, aunque Franco ya es un señor adulto hecho y derecho. Pero igual. Y Cole debería volver porque su padre también es bastante celoso y cascarrabias. Así que, pa' casa a todos, muchachos. Ya es otro día nuestra querida granja al baricoque. Y aquí está el Legarda con sus gallinas y sus pollos, sus gallos, todo esto. Ay, qué bonito. Que es lo que, bueno, mejor se le da. Y digamos que, bueno, no es lo que mejor se le da. Es lo único que le deja hacer el abuelo. Ella habla... Uh, es que de verdad. Ella habla aquí con estos. Abuelo, ¿dónde está? Por aquí, mira. Vente tú. A ver tu jardín. ¿En qué estado está? Mira, vamos a cosechar esto. Ay, por cierto, que llegaron nuevas facturas. Qué maravilla. Así que, el Legarda. Ven a pagarlas, que tenemos dinero para pagarlas. Lo cual está muy bien. Cuando termines allí con tus pollitos. Ay, Dios mío. ¿Cuándo vamos a tener este bebé? Bueno, aquí por lo visto no funciona. Vamos a ir a nuestro otro buzón. Y si recordamos en el capítulo anterior... Ay, Dios mío, pobrecita. O sea, en serio. Bueno, lo que quería decir. Que en el capítulo anterior... Ella se enteró que... Vamos aquí, que aquí nunca hemos ido. Que el abuelo paga cada mes una institución de salud mental. No sabemos para quién. Y el Legarda tiene su teoría de que se trata de... O su abuela, que no está muerta como le hicieron pensar toda la vida. O el chico este que se llama Sam. Que le dijo Olivia... Que... Que vivía con el abuelo. Y no sabemos muy bien quién es. Pero vente aquí. ¿Qué es esto, Hilde? Es para hacer velas. Oh, el abuelo tiene esto. Nunca lo habíamos visto. Mira, a ver, vamos a intentarlo. No perdemos nada. Esto es un mod que me gusta mucho. Que bueno, en la expansión está de... Ecoliving o... ¿Cómo se llama? Vida ecológica. Vamos a tener esto para hacer velas. Y ya la creadora del mod, que se llama Ice Moon Moon, creo. Ya dijo que lo iba a hacer compatible con la nueva expansión. Seguramente va a tener muchas más opciones. Así que... Qué bien. Me parece una idea genial. Y bueno, el Legarda, a ver, esto no lo... No lo habíamos visto en la vida. Y el abuelo hace velas. Pero, bueno, vacía. Uy, uy, pobrecita. De verdad, ¿cuándo vamos a tener este niño? Que por cierto, es una niña. Así que estamos pensando ya en nombres para niña. Porque, si recordamos, acordamos con Andrea y con Emilia. Que nosotras íbamos a poner el nombre. Bueno, nosotras. Ildegarda. Iba a poner el nombre del bebé. Mi abuelo debería venirse aquí. A ver a sus abejas. Ay, la vela está en el inventario. A ver. ¿La podemos poner? ¿Dónde está? ¿Dónde la puse? Bueno, aquí está nuestra vela. Nuestra primera vela, Ildegarda. ¿Se puede...? Ay. Vamos a ver las interacciones. La creadora de esta mesa de velas es también la misma del gallinero. Así que, sí, un montón de cosas. Ay, mira, aquí se puede apagar. Qué maravilloso. Esto lo podemos vender, Ilde. Sí, bueno, en el modo construir, por lo visto. Mira, 25 se mu... Mira. Maravilloso. Dile que, por favor, te enseñe algo nuevo. Que, a ver, que tú con los pollitos, genial. Pero que sí, por favor, te puede enseñar algo diferente. No sé, lo de las abejas o algo. Y que, bueno, que si no, que te enseñe un poco más de lo de las velas. Que acabas de ver que hay allí una mesa para hacer velas. Y el abuelo le va a decir, ah, es que eres tan entrometida. Pero mira, esa mesa no es mía. Esa era de tu abuela. Ella hacía velas. Le gustaba mucho. Las vendían. Se le daba bastante bien, en verdad. Tenía bastantes clientes. Y, pues, desde que murió yo, esa mesa no la he usado en la vida. Porque a mí, eso que me interesa, ¿sabes? Y está, o sea, que la puedo usar. ¿No te molesta si uso la mesa de las velas? Y este, no. Mientras cumplas con tus tareas. Y está, a ver, abuelo. Que mis tareas son alimentar a los pollos. Y estoy cansada. Dame algo que hacer. Entonces, bueno. Dile, dile que sí. Mira, vamos. Dile, vale. Vamos a... Con las abejas. Te voy a enseñar. Ponte el traje. Porque seguro te pican. Quién sabe, te da algo. Y a ver, recoge la miel. Con cuidado. Mira cómo lo estoy haciendo. ¿Te estás fijando, Ildegarda? ¿Estás? Sí, abuelo, sí. ¿Ves? ¿Ves? Que todavía me pican. Pero poco a poco me voy a ser tu amigo de ellas. Y este abuelo, ¿pero estás bien? Que sí, que sí. No pasa nada. Yo no soy princesa, así como eres tú. Así que... ¡Ay! Que te dije que con cuidado, niña. Es que yo, ¿qué hago? Me da miedo. Pero no seas cerca, otra vez. A ver, ¿ya tienes la miel? Es que son un poco salvajes ellas. Sí, mira que tienen la miel. Muy bien. Muy bien, niña. Mira, un mini triunfo que has tenido hoy. Bueno, ¿ya te puedes quitar esto? ¿Puedo encargar de las abejas entonces a partir de ahora? ¿O cómo... ¿Cómo hacemos? Y este... Mira, tú sola no. No sé, dile algo bueno. Tú sola no. A ver, que te has encargado ya de muchas cosas y pues... Me parece bien. Pero las abejas nos encargamos los dos. Es lo mejor. Y tú y tus velas. Pues sí, puedes hacer las velas. Pero no vayas a estar gastando dinero en eso. Esta abuela es para venderlas, ¿sabes? Pero no te preocupes. Que yo investigo y me pongo yo a hacer las velas yo solita gastando lo mínimo. ¿Sabes? Este... Te voy a creer, ¿sabes? Te creo. Bueno, esto... Yo creo que es una interacción bastante positiva entre estos dos. Ay, Dios mío. Ah, bueno. Lo que estaba comentando antes que el de Garda descubrió en el capítulo anterior que... El abuelo pagaba a una institución mental. Creemos que allí o está Sam o está... Uy, ya se van a empezar a pelear. ¿Qué le habrá dicho este hombre? ¿Está Sam o está su abuela? Uy, no puedo hablar. ¿O está su abuela que no está muerta verdaderamente? Pero no hemos dicho nada al abuelo de eso. Porque no le hemos dicho que sabemos eso ni que sabemos de la existencia del tal Sam. No le hemos dicho nada. Así que poco a poco vamos a intentar como ablandarlo un poco antes de preguntarle nada. Y, bueno, el de Garda había pensado en ir a esa clínica y preguntar. Ay, por esta persona. Pero, claro, no sabe por quién preguntar. Entonces, su idea es decir que viene de parte de él. A ver si le pueden poner en contacto con la persona que esté ahí. Pero, pues, eso tiene pinta de que no va a funcionar, la verdad. Pero mucha, mucha pinta de que va a ser un fracaso. Pero, bueno. Cuando el abuelo se vaya a trabajar uno de estos días, vamos a intentar... Mira. Tú vende todo. Vamos a intentar ir a esa institución. Se nos acaba de morir esto. Tú vende todo que necesitamos dinero. Intentaremos ir a la institución esta para ver si logramos descubrir quién está allí. Bueno, el de Garda que estaba limpiando el baño... Y, bueno, continúa hija. Y se nos ha enfermado, pobrecita. El abuelo se nos ha ido porque dijo que tenía que dispersar la mente un rato. Tenía que ver algo diferente porque está bastante agotado todo el día en el jardín. Todo el día con las abejas. Y esta está como... Qué raro si este hombre nunca sale. Bueno. Por lo menos te deja tranquila y tienes un poco de paz mental. Mientras limpias esto, que qué asco, qué asco. De verdad, o sea... Río para no llorar. Y mira, vamos a comprar medicinas. Bueno, nos vamos a tomar la medicina. La acabamos de comprar. Esperemos que el abuelo nos diga en qué nos estamos gastando el dinero. Que se nos va... ¡No! No, algodón. No. Se nos va a escapar la oveja otra vez. Me muero. Ay, Dios mío. No. Eso de que se me escapan los animales me sale un montón. Bueno, no un montón. Pero cuando me sale normalmente a veces tiene como... Está bugueado para variar. Y no se escapan, en verdad. Pero esta creo que sí se está escapando. Y Legarda no se está dando cuenta. Oh, my God. Que hemos vuelto a perder a la oveja. Bueno, tú ni cuenta. ¿La oveja se nos fue? Se está yendo la oveja. Y Legarda ni cuenta. Mira, tú vente aquí. A admirar tu hermosísimo cuesto que es. Ay, la planta vaca está creciendo. La nueva planta vaca. Bueno, y Legarda acaba de ver que estos dos están aquí en la granja. Acaban de llegar. Está como... ¿Y estos? Estos son Gabriela Elizondo. De pasión de gavilanes. Y su marido. ¿Qué tal? Bienvenidos a la granja. Vecino. El abuelo, por supuesto, también se lleva fatal con estos dos. Fatal, fatal, fatal. Entonces, ¿qué tal? Niña, ¿cómo es que te llamabas tú? ¿Irialda? No, no. Y Legarda, Yldegarda. Ah. Estos son los padres de Jimena. La pesada con la que esta se peleó hace un par de capítulos, me parece. Y, bueno, pues se han venido aquí, no sabemos por qué. Dile, bueno, si quieren pasar a tomar algo, esta, por favor, que no, que no tenemos nada. Y estos, no, mira, la verdad es que vinimos porque, bueno, tú no lo sabrás, pero todos los años organizamos aquí el festival de verano. Y, pues, todos los vecinos siempre colaboran de alguna forma, ya sea monetariamente o, pues, aportando algo para vender o algún tipo de evento. Así que, bueno, pues veníamos a ver si aquí se quería colaborar porque tu abuelo, pues, todos los años colabora algo, pero, bueno, ya sabemos cómo colabora de su forma grosera, en la que siempre quiere aportar algo. Y, bueno, este año, ya que estás tú, niña, pues pensamos que, que podrías ser, podrías también tú colaborar con algo entre los dos, ¿sabes? Y esto está como, ja, ja, ja. Es claro, eh, pues sí, eh, eh, no, eh, es que, que poder, miel, miel, si podemos dar miel. Y esto, ¿sabes qué es lo mismo que van a dar cualquiera? Y, bueno, la verdad que con todo lo que ha sufrido y a ella le da igual, le va a decir, a ver, es que ustedes deben saber que nosotros no estamos pasando por la mejor situación. Donar algo que sea dinero es complicado. Y otras cosas, pues, un poco también, ¿sabes? Entonces, tendría que hablarlo con mi abuelo. Y esta mujer va a ver el cuadro aquí y va a decir, ¡ah! ¡Qué cuadro más bonito! ¿Y eso que está ahí? Eso, pero, pero, ¿quién ha hecho ese cuadro? Y el de Garda le va a decir, bueno, yo, yo, lo hice yo, yo pinto. Yo soy artista. Soy artista, soy pintora, también soy escritora. Y, bueno, empecé a hacer una serie de cuadros sobre la granja. Este es el primero. Y la chica esta le va a decir, pero esto es una cosa espectacular. Por favor, es que mira, mira el realismo, mira, mira el árbol aquí. ¡Oh! ¡Dios! Dile, oye, cariño, que esto es lo que necesitamos para la casa. Una, algo así que sea tan natural, rupestre, campestre. Mira, dile, dile que, que, a ver, que lo queremos, que vamos a comprárselo a esta chica. Esto está a la venta, Ildegarda, Ildegarda, Ildegarda. Y, bueno, no, no pensaba venderlo. Por favor, Ildegarda, es que es súper hermoso. Bueno, esto está. A ver, ¿cuánto nos cuesta? Esto es 144, dile, bueno, vale, yo te lo vendo. Y dile, ¿cuánto? ¿Cuánto me lo vendes? Bueno, 200 simoleones. Es que la pintura, todo es natural, ¿sabes? Todo es bastante en pro del medio ambiente y tal. Tú dile esas cosas. Y esta le va a decir, mira, te lo compro, te lo compro, ya. Así que lo vamos a guardar en el inventario de esta mujer. Y a estos les vamos a sumar 200 simoleones. Ildegarda, tu primera venta. Y ese señor le va a decir, bueno, pero esto es que es súper buena idea. Ya que si quieres aportar algo para la feria de verano de Oasis Spring, pues yo creo que puedes aportar tus pinturas. Incluso, o sea, podrías estar allí pintando y vendiéndolas. O sea, puedes donar algunas y otras simplemente las vendes. Ildegarda, no sé, ¿qué te parece a ti? Y esta, pues yo es que no sabía que esa feria existía, pero vamos, claro que sí. Y bueno, tú, Gabriela, que es esta señora, le va a decir, oye, ¿te importaría hacerme un cuadro a mí? Y esta, bueno, a mí y a mi marido. Y esta, ¿en serio? Sí, sí, un encargo, mira. Vamos a posar aquí de una vez. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, tú píntalos, diles que sí, que esto, a ver, que sonrían, que muy bien, que esto no haces en nada, que qué maravilla. Que no se preocupen. Y por este, diles que, bueno, que como es una petición, pues le vas a cobrar un poco más. Y esta mujer, sí, 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 lo que tú quieras, niña. Y bueno, el abuelo acaba de volver, estaba, pues, despejando la mente, dice él. Y acá, está viendo esta escena aquí, que no, no la entiende mucho. O sea, y Legarda está pintando este par de imbéciles. Que él sabe muy bien a lo que han venido, porque él sabe que todos los años vienen, a pesar de que estos tienen tanto dinero, siempre vienen a mendigar aquí, para la feria, esa pesadilla de verano. Y él siempre les da alguna cosa, pero estos, vamos, que no lo aprecian mucho. Esta gente, bueno, en fin, tú vente aquí, vamos a ver cómo están Missy y Algodón, y nuestros caballos, y nuestra otra vaca. Mira, llámate a Missy. Uy, que esto es un desastre, es que esto no lo ha limpiado el Legarda, claro. Dile hola a Missy, cariño. Es hora de dormir. A ver. Termina de limpiar aquí, diles que está el Legarda, de verdad. Vaya criatura. Y llámate a Algodón. ¿Algodón? ¿Algodón? ¿Hola? No encontramos a Algodón. ¿Dónde está? Y mira, vente aquí, vente por aquí a buscar Algodón. A ver si la encontramos, y luego hablas con esta gente. Bueno, diles a estos que vengan a ver qué tal, si les gusta. Ven a ver, dile. ¡Ay, nos has captado nuestra esencia! Mira, cariño, que perfecto salimos aquí. ¿Estamos? ¡Oh, qué talento tienes, muchacha! Tú deberías estar pintando para un museo. Esta, sí, bueno, algún día. Mira, dale el cuadro. ¿A este cuánto lo vamos a ver? Vale, un poquito más. Por este le vas a cobrar más, obviamente, porque, como es un encargo. Por este le vas a cobrar 500 simoleones. Vamos a añadir, y bueno, tú dale las gracias a esta gente, y ellos te van a decir que, bueno, que vengas, por favor, a la feria de verano. Que, si puedes donar unos cuadros, genial. Y que vengas para pintar a la gente, que en Noasis Spring somos muy fans del arte, ¿no? Y está, ¡ay, qué bien! ¡Qué buena noticia, vaya! Esta gente sabe lo que es un cuadro. Estoy impresionada. Es que, a ver, Hildegarda, tienes que dejar de ser así, de juzgar tanto. Pero bueno, conociéndola. En fin, bueno, estos se van a ir a su casa. Y el abuelo ha estado buscando a Algodón durante un buen rato, y no hay suerte. ¿Dónde está Algodón? Bueno, el abuelo venía aquí a gritarle a Hildegarda por Algodón, pero, ¡sorpresa! Acaba de aparecer. Acaba de aparecer Algodón. Y amaneció, ya nos dio. Bueno, son casi las 6 de la mañana. Dile, ¿Algodón? ¿Dónde estaba Hildegarda? No se había dado cuenta que Algodón no estaba. Y se dio cuenta, cuando fue a despedir a Gabriela y al esposo, se dio cuenta que la oveja llegaba, así de la nada, como, ¡Hola! Y pues casi le da un infarto, como, ¡Algodón! Pero deja de escaparte, por favor. Y el abuelo está... ¿Dónde estaba Algodón? Que no la encontraba ella. Aquí, abuelo, no se ha ido. Estaba conmigo. ¡Mentira! ¡Mentira! Bueno, termina ahí de jugar con ella y dile, ¡Algodón! De verdad. Y dile a esta mujer, ¿Qué hacía en ese par de piltrafas miserables en tu casa? Y esta se va a reír, piltrafas miserables. Va a decir, bueno, abuelo, comprarme cuadros. Sí, sí, ya vi que estabas pintándolos ese par de viejos tan feos. Y estás, abuelo, por favor. Y sí, los estaba pintando. Ay, Dios mío, lo que faltaba. Y mira, me... Abuelo, ¿me estás haciendo caso? Ay, mi algodoncita bonita. Sí, ¿qué vas a seguir hablando tú? Sí, abuelo, que... Mira, me dijeron que, pues, hacen la feria esta de verano todos los años. Y si podíamos aportar algo, yo les dije que iba a hablar contigo. Esta gente miserable, la ampusia. ¿Qué quieren ahora? Pero bueno, no te preocupes porque lo solucioné. Ay, Dios mío. Seguro les dio la planta vaca nueva. A ver qué, cómo lo solucionaste. Bueno, dicen ellos que puedo ir a pintar, ¿sabes? Pintar, sí, en la feria. Que puedo donar algunos cuadros, que no te preocupes, van a ser muy pequeñitos. Bueno, por lo menos muy bien. Y que puedo ir a pintar y que allí me pueden pagar por ello. Y yo, abuelo, mira, me gané más de 700, unos 700 simoleones con esta gente. Tú dile, ¿what? O sea, dile, dile que, o sea, alegrate, dile, ¿en serio, niña? Sí, 700 simoleones. Y este está como, pero es la garda. Bueno, mira, discúlpate y felicítala. Dile, ¿hola? Pues muy bien, niña, vamos. Me alegro mucho. Y me voy a ir al baño porque me meo. ¿Puedes, por favor, ver a la planta vaca? Ahí está. Sí, sí, abuelo. No la mates. No, no te preocupes. Vente aquí, que es la primera vez que te he dejado atender a una planta. Y sobre todo a la planta vaca. Aunque tú a la otra planta vaca la habías alimentado alguna vez. Pero que esta es una planta bebé. ¿Qué tal, plantita? No me comas. Bueno, que todavía eres muy bebé para comerme. Ya, a ver, ponte aquí y aprovecha las otras. Bueno, le agarda, esto es un avance. Así que, bueno, esto pinta bien para el futuro de la granja, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, y así vamos a dejar nuestra querida Ildegarda por hoy. Porque, bueno, la verdad que no pinta tan mal la cosa. Bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y nos vemos muy pronto en otro episodio de La Granja Albaricoque. Adiós.